vamos a poner un poquito, vamos a hacer la parte de si la vamos a poner para salir, salir, entrar, salir, entrar, ojo se vinieron bueno ahora vamos a cambiarlo pero lo cambiamos y vemos las partes buenas obviamente me toca pararlo también porque la canción obviamente trae copyright para la música atlutiqui no sterling 感じるはず close by now doky-dokin wuerr come on is yon time それ que bonita que jaun 物足りない no show saw why like the world can't deal anyone can keep on with me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!